Fianza de diez mil dólares, lo que hay que ver. ¿Qué le pasa a Starsky? ¿Es que no le gusta cómo marchan las cosas de la justicia hoy en día? Basta ya de comentarios. No había dicho que la tercera vez yo no tendría escapatoria. Óyeme, puede que yo tenga que aguantar lo que el juez dictamine, pero no tus fanfarronadas. Eres un delincuente. Su culpabilidad no se ha probado. ¿Bromea? Diez mil dólares de fianza. Tendrían que haberse la negado. El juez Carter no parece estar de acuerdo con usted. Esta es la tercera vez que detiene a mi cliente. ¿Qué le ocurre? ¿Tiene alguna idea fija? Lo que le digo es que Willits y su amigo Billings son el mejor ejemplo de por qué debe existir la pena de muerte. Starsky, déjalo. Vaya, resulta que ahora no son tan solo policías, son también jueces y verdugos. Mire, eso se decide ahí. Puede sacarlo bajo fianza, pero la próxima vez no escapará. Yo sugiero que dejen que la justicia... Y yo sugiero... ...túe como debe a través de los que forman el tribunal. Sí, ya sabemos que hay muchas clases de justicia. Ahora está hablando como un vigilante, como los que asesinaron a Adams y a Blake. ¿Me está acusando? No, yo no hago acusaciones sin pruebas. Bajen andando, ¿eh? Bajen andando. Bajen andando.